Gracias, qué tal, qué gusto poder saludarnos como en cada ocasión de este lado del estudio. Estamos listos con todos los detalles completos del pronóstico del tiempo. En la imagen satelital te destacamos dos frente frío. El primero se une a esto a una masa polar y a este débil frente frío que ya le comentaba, generando lluvia de manera dispersa y un ligero descenso en la temperatura, esto especialmente hacia el norte y el noreste de la República Mexicana. Estamos hablando que estas precipitaciones serán válidas sobre todo hacia Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Mientras que es del otro lado debido a otro frente frío que se encuentra, este desde el sureste de Estados Unidos, abarcando hacia el Golfo de México, así como hacia Veracruz, estará generando ahora lluvias de manera fuertes e intensas. Incluso estas precipitaciones serán válidas para las próximas 48 horas. Mientras tanto, hablando de las condiciones para el transcurso del día de hoy, esperamos alcanzar hasta los 18 grados nublado, variable, lluvia de manera ocasional, esto de preferencia para la tarde y noche de este domingo. Incluso el lunes y el martes, las precipitaciones serán válidas, alcanzando entre los 24 a los 23 como máxima. Mientras tanto, en Guadalajara, condiciones muy estables y favorables, un cielo parcialmente soleado. Pero el día de hoy esperamos estar alcanzando hasta los 27 grados. Lunes y martes, un poco de lo mismo, parcialmente soleado, máxima alcanzando entre los 26 a los 27 grados. En Monterrey, nublado, llovido, no hay viento proveniente del norte para la tarde y noche del día de hoy, 18 como máxima. Esto debido al débil frente frío que se estará haciendo presente, incluso válido para el resto de los días. Lunes, las mismas precipitaciones estarán haciendo presentes. Es el martes donde las condiciones cambian. Máxima de 26, esperando un cielo parcialmente soleado. Y hasta el momento, las precipitaciones se descartan. El centro y sur de la República Mexicana, la lluvia como un denominador, nubosidad de manera variable, Querétaro y Tlaxcala, 22 a 21 como máxima. Oaxaca y Huatulco, un cielo parcialmente soleado. La lluvia se presenta, 32 a 26 como máxima. Para Morelia, esperamos un cielo parcialmente soleado para el día de hoy, alcanzando hasta los 27 como máxima. ¿Qué es lo que estará pasando en León? 26 como máxima, un cielo parcialmente soleado predominando. Igual manera, válido para este lunes, inicio de semana, se extiende hasta el martes, 26 a 25 como máxima. La temperatura que estaremos alcanzando para Pueblo, un cielo medio nublado con chubasco y tormenta eléctrica para el transcurso de este día, 22 como máxima. Lunes y martes cambian las condiciones, un cielo medio nublado, 23 como máxima, mañanas frescas alcanzando entre los 12 a los 13 grados. Para Toluca, 19 para el día de hoy, nublado variable, lluvia de manera ocasional. Esto ya para finalizar nuestra jornada, lunes y martes cambian las condiciones, un cielo medio nublado, una mañana alcanzando apenas los 8 grados, pero esperamos que poco a poco se incremente la temperatura hasta alcanzar entre los 23 a los 24 grados. En Pachuca, nublado, lluvia y viento del norte, 16 apenas como máxima. Lunes y martes, un cielo medio nublado, parcialmente soleado alcanzando entre los 21 a los 22 grados. En el loreste del territorio nacional, Houston, Reynosa y Ciudad Victoria, la lluvia se hace presente, 18 a 20 como máxima. Tampico no es la excepción, un cielo completamente cerrado, la lluvia predominando 24, 25 como máxima, es la temperatura que estaremos alcanzando para el día de hoy. Mientras tanto, en el norte de la República Mexicana, al menos para Durango, Zacatecas y Aguascalientes, descartada la lluvia, 27 a 25 como máximo, un cielo parcialmente soleado, condiciones estables, es del otro lado donde condiciones completamente diferentes, pues la lluvia se hace presente para el transcurso de este día, Saltillo, San Luis, Acuña y Pedras Negras, incluso las débil temperaturas estarán siendo presentes, 20 a 14 como máxima, es lo que estaremos alcanzando para el día de hoy. Tijuana, 25, un cielo soleado, lunes y martes, la misma historia, un cielo completamente soleado, 24, 25 como máxima, la temperatura que estaremos alcanzando. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, un ambiente muy frío, es lo que estaremos esperando. Igual manera, lunes y martes, apenas alcanzando entre los 14 a los 20 grados y la mínima estará oscilando entre los 6 a los 7 grados. En Torreón, medio nublado, un viento proveniente del norte para este domingo, 22 como máxima, lunes y martes, un cielo parcialmente soleado, la mínima estará alcanzando entre los 14 a los 13 grados y la máxima entre los 28 a los 31 grados. Ya para finalizar, en Chihuahua esperamos un cielo medio nublado, máxima de 18, lunes y martes, un cielo parcialmente soleado y la máxima estará alcanzando entre los 25 a los 28 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Continuemos bien informados aquí en Milenio Noticias. Buenas tardes.